Pues nada, bienvenidos y hoy es un día feliz para el Orihuela Club de Fútbol y también para Vega Fibra. Doy la bienvenida aquí al Campo de los Argos al propietario de Vega Fibra, Ángel. Hola, saludo, Loí. Y nada, queríamos agradecerle la apuesta que ha realizado por el Orihuela Club de Fútbol y nada, nos ponemos un poco a vuestra disposición. Bueno, pues el acuerdo consiste en, va a ser con patrocinador principal del Orihuela Club de Fútbol. El año que viene tendrá una importante repercusión, sobre todo también en la equipación de juego y entrenamiento, junto con Johnson. Y luego, pues a nivel mediático, pues para el Orihuela es muy importante contar con Vega Fibra, porque también va a apostar por el club en cuanto a contenidos, a programas, por lo que el aficionado también va a salir ganando con este acuerdo. A Galicia, ¿no? ¿Va en la vía? ¿A la apuesta por el deporte? Sí, hola. Bueno, saludar a los medios de comunicación presentes aquí en la rueda de prensa. Como sabéis, siempre es una apuesta y es decisivo, estratégico para Vega Fibra. La apuesta que estamos haciendo en el deporte en todas las poblaciones donde se encuentra Vega Fibra. Estamos en las 27 poblaciones de la Vega Baja. Somos el operador líder de telecomunicaciones y esto es una manera de devolver al cliente la confianza que nos da. Nosotros lo podéis ver en la calle, estamos en infinidad de eventos culturales, en infinidad de patrocinios deportivos, especialmente estamos en el ECHE. Y nada, para nosotros es un honor y es estratégico estar aquí con el Orihuela Club de Fútbol, porque es nuestra casa. Nosotros, la sede central de Vega Fibra, está en Orihuela. También en Orihuela Costa, pero somos de la Vega Baja. Los 250 trabajadores de Vega Fibra son de la Vega Baja y es un honor y es un orgullo ser copatrocinadores de Orihuela. Como dice el hoy, esto vamos allá. No es simplemente un patrocino deportivo, sino vamos a desarrollar con el hoy, con su marca, con su familia, con su empresa, eventos, eventos culturales, siempre alrededor del deporte, días de convivencia, días del aficionado, para que esto sea, a lo largo del año, el aficionado encuentre, pues que no solo venir al fútbol, al partido, sino que se haga más familia, se haga más grupo, se haga más piña. Y nada, es un honor, es una apuesta importante, es una inversión económica importante para el aficionado, son una empresa pequeña y ahí, bueno, se ha hecho un esfuerzo. Hemos llegado a un buen acuerdo con el hoy, nos encontramos muy cómodos, nos encontramos como si fuera nuestra casa y agradecer a el hoy por la confianza que nos ha dejado y dejar, coño, palco, patrocinar el equipo, la marca dentro de la camiseta que es el emblema del equipo. Y como ha dicho el hoy, también aprovechando esa discusión que supone, hace la televisión y hace la opción aniquilada, y como te dice el pelador, pues está su puesto, está lleno, un canal que tiene. Sí, y como sabes, nosotros tenemos ocho canales locales, llegamos a más de 100.000 abonados, y ahora el aficionado de Orihuela, que quiera ver la actualidad de Orihuela, los partidos en directo los va a poder disfrutar a través de las plataformas de Vengancio. Es una apuesta importante y es llevar el deporte a la casa de muchos vecinos, que no se pueden acercar al campo o que tengan cualquier problema. Van a estar in situ y vamos, y el día a día lo van a tener en primera línea. Yo quería preguntarle a Antonio Pedreño, un gasto a un alrededor del fútbol también, de la hora de la baja, que no supone para ti, ¿qué es esta opinión de la figura que es el titular de la Comarca con la ciudad? Pues la verdad que es una de las situaciones que se haya llegado a un buen acuerdo entre Ángel y Eloy. Y bueno, Orihuela es de toda la historia un equipo líder de la Veda Baja, y yo personalmente hemos tenido muchos enfrentamientos deportivos, y bueno, tengo un cariño muy especial hacia este club. Un paso más desde que llegaste, desde el crecimiento social, desde el partido, para que todas las líneas de Orihuela van a ir a trabajar. Bueno, más desde que llegué, yo creo que la línea y el camino que ha marcado siempre hoy desde que adquiere el club. Más que agradecerle, yo lo conozco en el día a día, yo creo que vamos dando masos para que Orihuela tenga mucha más repercusión, pues tenga mucha más, mucho más servicio, que es una palabra que me gustó mucho en la primera reunión con Ángel, cuando lo conoció, cuando lo conocí, hay que darle servicios también a los abisionados, hay que darle actividades, hay que darle eventos para que se sientan más allá de que, a lo que viene es a que el equipo gane, juegue bien, pero primero que gane, si no gana, como estamos todos, bueno, pues más tristes, y luego agradecer a Vega Fibra, porque el acuerdo, como bien han dicho Eloy y Ángel, yo creo que es, bueno, muy, muy beneficioso para ambas partes. Y nada, pues a continuar trabajando, porque de eso se trata, no solo de firmar un acuerdo y dejarlo en el olvido, yo creo que tenemos mucho por hacer, y bueno, muy contento, muy contento desde dentro del club, yo creo que la acogida también de Vega Fibra ha sido excepcional, y creo que vamos a congeniar muy bien, y bueno, empieza hoy, de acuerdo para la temporada que viene, pero ya se verá durante esta temporada que quedan cuatro partidos en casa, más los del play-off seguro, lo jugaremos aquí, ya se verá, pues, las actividades que ya estamos comentando con Ángel, con Adrián, con el equipo de Vega Fibra, yo creo que va a ser muy beneficioso, muy beneficioso, no solo para el club, sino para la gente del equipo de Vega Fibra. Estamos en un momento deportivo en el que no sabemos en qué categoría o jugadores de la temporada que viene, eso entiendo que se ha reflejado, o se ha habido sobre el cambio. Sí, se ha tenido en cuenta, está claro que si fuera en categoría superior los derechos de televisión en directo, habría que ver la viabilidad de si lo pudiera dar Vega Fibra o no, actuaremos con sentido común y no hay problema en ese aspecto. De hecho, he comentado una cosa, a lo que he comentado Luis, de los eventos ya durante la temporada, nos ha propuesto Eloy para que el domingo 21, si vamos bien Ángel, que iremos bien, que iremos bien, y si no, Eloy tiene intención de hacer un evento patrocinado y en colaboración con Vega Fibra, para el aficionado ya, para agradecerles la campaña, para agradecerles la temporada, y ya empezar un poco, cerrarles la temporada con actividades y dejar a la gente ya preparada y predispuesta para la próxima compañía de abonos y ya que vean que va a haber un cambio el año que viene en actividades y tal. Sí, sí, lo que dice Ángel es, lo hemos estado comentando y es positivo, vamos a ver la viabilidad de que por parte del Ayuntamiento nos ceda la Plaza de Toros, como ya se hizo la temporada pasada, mejor nada, y es el INENSE, creo, ese fin de semana Luis, el 21 de abril. Y bueno, pues agradecer sobre todo, independientemente del resultado que tengamos de aquí hasta allí, también que sea una fiesta de la ciudadanía, de la comarca y que la disfrutemos todos.